Los Diablos Rojos del Toluca y la Máquina del Cruz Azul darán el banderazo de arranque de la Liguilla del Clausura 2021 de la Liga MX este miércoles a las 19 horas en el Estadio Nemesio 10, el cual ya podrá contar con la presencia de aficionados en su graderío por primera vez desde que inició la contingencia sanitaria. Cruz Azul y Toluca protagonizarán la serie más dispareja de los cuartos de final, pues los cementeros llegan como máximos favoritos a conseguir el título de la Liga MX en este torneo, mientras que los Escarlatas se han metido a la Liguilla por vía de repechaje arrastrando una tendencia negativa en sus últimos partidos. No obstante, la fiesta grande del fútbol mexicano es otro torneo y las estadísticas en la fase regular salen sobrando, verso al que tratarán de apelar los choriceros este miércoles cuando disputen la ida contra el cuadro de Juan Reynoso, tratando de sacar un resultado positivo que les permita manejar el trámite en el juego de vuelta en el Azteca. Las posibles alineaciones del partido de la Liguilla. Toluca, Luis García, Diego Rigonato, Miguel Barbieri, Torres Nilo, Raúl López, Claudio Baeza, José Vázquez, Kevin Castañeda, Rubén Zambuesa, Michelle Estrada y Alexis Canelo. Cruz Azul, Jesús Corona, José Martínez, Julio Domínguez, Juan Escobar, José Rivero, Guillermo Fernández, Elías Hernández, Víctor Yotun, Orbelín Pineda, Santiago Jiménez y Jonathan Rodríguez. El historial en los torneos cortos queda de la siguiente manera, 23 victorias para Cruz Azul, 17 empates, 18 victorias para Alto Luca. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.